Hablando del capitalismo, tal vez la mayor falacia del capitalismo es la ilusión de tener un libre mercado. El capitalismo en sí apunta a la monopolización y no a la liberación del mercado. Los monopolios en un capitalismo tradicional serían exclusivos para el Estado o el gobierno. Me refiero principalmente a las fuentes de energía esenciales para la infraestructura de un país. Gas, electricidad, distribución y comunicación. En el caso de la comunicación, me refiero concretamente al servicio postal y de teléfonos y de transportación pública. Soy el profesor Ramer, doctor en mérito graduado de la Universidad de la Vida. Nos veremos para platicarle de mis próximos pensamientos e ideas que lo pondrán a usted a pensar.